Música Hasta la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme En la iglesia de Nación nacieron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los ruiseños La fe me amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levanté, se ve mañana, mi bebé ya amaneció Música 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 Música